A pesar de la orden impartida por la Corporación Autónoma de Santander que hace cerrar el relleno sanitario de Rediva, tal parece que la orden no se ha cumplido. Así lo demuestran estas imágenes que ha entregado un reportero ciudadano en las noticias que muestran el momento en el que un vehículo recolector ingresa al relleno de yerbabuena para hacer el depósito de basuras en el sitio clausurado de forma provisional. La seccional de la CAS de Mares no ha dado una explicación alguna sobre si este relleno aún no ha sido cerrado como se lo ha ordenado su superior en San Gil.